En FIFA más o menos son los casos, hasta una resolución, están tardando entre 6 y 8 meses dependiendo de la complejidad. ¿Y cuál sería la siguiente noticia? Esto ingresa y tiene que salir una primera resolución, ¿para cuándo calcula usted que debe estar saliendo la misma? En FIFA más o menos son los casos, hasta una resolución, están tardando entre 6 y 8 meses dependiendo de la complejidad. Y el procedimiento es, nosotros cargamos la demanda, se procesa, en los próximos días se notifica al club y se le da un plazo para que conteste. Cuando el club contesta, nos dan la posibilidad de hacer la dúplica y cierra finalmente el club su segunda defensa. A partir de ahí se dan a conocer los jueces que deciden el tema y después sale la decisión. El proceso es únicamente escrito en FIFA. Ok, ok, ok. Listo. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, les agradezco muchísimo el respeto que le dan al tema y bueno, que viva el fútbol peruano. Tengo muchos amigos allá que están jugando y están dirigiendo y bueno, y el profe Carlos Bustos que dirigió allá el otro día hablando, él es entrenador de un club al que yo soy abogado, me decía, Edu, tenés que conocer Perú, que es precioso, tenés que ir, así que ojalá que ese vínculo reciente de Cristian Díaz con Cienciano me dé la posibilidad de conocerle su bonita tierra. Y se puede ir a Cusco más aún todavía. Por supuesto, pero me dijeron que me hablaron de Lima, de algunos barrios, se han venido a unos lugares para ir a comer, me dijeron todo. En Barranco, en Miraflores. Exactamente, le han hablado de varios lugares. Cierran muy temprano, eso sí, a las 11 de la noche está todo cerrado. Increíblemente el país culinario del mundo cierra a las 11. Todo se baja a las 11. No pasa nada. Bueno, acá en Argentina, te digo, yo estoy en la zona donde estoy, estoy rodeado de compatriotas tuyos con distintos restaurantes y lugares de comida peruana que explotan. Explotan. Es muy celebrada acá la comida peruana, ¿eh? Es muy, muy celebrada acá en Argentina.